Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un conjan 22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube Un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo un nuevo gameplay Del GTA Kakaro Nombrado por ustedes y nombrado por mi Tanto que les gusta el nombre Hoy volvemos a mis inicios en este juego Porque bueno, lo he mencionado en un momento Cuando dije si se podía matar gente Y yo decía Eh, que pasará si atropello gente con el coche Porque como sabemos La misión, no misión El relleno de Dragon Ball Z En donde Goku y Piccolo aprendían a manejar La pusieron en el juego Y la verdad me llamó tanto la atención Que esperé bastante para juntar materiales Porque hay que juntar materiales Hay que tener dinero, etcétera, etcétera Para crear tu propio vehículo Y tenerlo a tu merced Poder usarlo Y después de ya completar la historia Usar las esferas Tener muchos minerales raros, materiales, etcétera Por fin, les traigo, si se puede Goku, me vas a dejar hablar, hijo de puta Por fin, les traigo Si se puede atropellar gente Ojalá no lo haya hecho tarde Porque tal vez el video lo subo Oh, mirá la fila que se hizo No nos dejo pasar Oh, por ahí Klin, cuidado Klin Uh Klin Klin, te llevan Klin XDDDDDDDDD Sinceramente los coches son un vehículo muy interesante Porque se puede destruir Se pueden hacer muchas cosas Así que hoy les traigo oficialmente Si se puede atropellar No solo gente, eh Me parece que también voy a atropellar vehículos Ahora que estoy viendo Y hasta el hidrante este que está acá Hay cajas Esto me hace acordar el GTA Y miren por qué Acá está el vehículo Vamos a sacarlo mientras Madre mía La primera persona GTA 5 2.0 Yo ya quiero atropellar Todo Todo lo que vea Y sí, estoy loco Sinceramente me da curiosidad Que hicieron los programadores Para chocar O sea, no lo mismo Las energías Que de repente el personaje No tira En este caso Voy a atropellar gente Pero bueno Primero voy a atropellar coches Va, atropellar no, chocar Ah, qué boludo A ver qué pasa si choco coches Ah, lo salta por arriba Hubiera sido interesante Que hubiera sido como A ver este Este no lo puede saltar por arriba Oh, la he lidado No te pierdas Vista la carretera Bueno, romper no se puede A lo tirar energía No Creo que no se va a poder romper coches Estaría buenísimo Antes de chocar gente Por supuesto Voy a chocar cosas interesantes Como A ver el hidrante ¿Puedo entrar a la vereda? ¿Puedo entrar a la vereda? ¡Hostia! No, las cosas las salta por arriba No me quieren ir mal Las personas no creo A ver Vamos a hacer Uh, vamos a chocar la policía Sí, sí, sí Policía Quiero ir A la policía Se trabó ahí No sé por qué Este coche Ah, policía Vení pa' acá Policía Y Toma policía por bitch Toma por bitch Uh, me choquemos en el poste Bueno, casi choco a alguien Bueno, llegó el momento No vamos a poner más relleno Hay muchas cosas para chocar Como esto A ver, esto no creo que salte por arriba No Ogu se pone loco Si Pip, pip, pip Ogu se pone como loco Si chocás Eh, cosas Uh Eh, de por sí Ey, eso se rompió O saltó polvo Ojalá que Voy a chocar el gordito ese Ojalá que se caigan O ganan algo Porque si no me voy a decepcionar Porque ya estuve chocando muchas cosas Muy interesante Uno Dos Tres Que acaba Caga de pasar Che, pero Uy Goku Hace mierda todo Pero lo salta por arriba Ni se inmutan Uy, cuidado venenas No Pero que Pero Ni se inmutan Tigre Mirá No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo que lo más interesante Es cuando chocas palos Que salen Va, palos no edificios Que salen un poquito de polvo Ah, que chisto A ver los carteles No, es todo indestructible Acá es todo indestructible Me cago en los beach A ver el coso este No No se puede romper Toqué el cuadrado Pero no sé que es eso verde ¿Para qué se sirve? Ah, no, no Sácalo Es el nitro o algo No sé que era Mirá Te digo que lo construí hace poquito Y apenas lo estoy Utilizando así Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Madre mía Me despido en primera persona Like y suscríbete si te gustó Y no te olvides de comentar Si te pareció Y si querés más curiosidades Del Z GTA Kakarot Ponlo en los comentarios Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo video No